Bien, nos quedan por ver de las puertas lógicas dos más, que son la puerta XOR y la puerta XNOR. Bien, la puerta XOR la veis aquí, el símbolo es una puerta OR, un poco modificada en el símbolo en la entrada. Tenéis aquí el símbolo y las diferentes combinaciones de entrada y su resultado a la salida. Ahora lo veremos después en el logisim. En la parte central tenéis el integrado, que es el 7486. Aquí tenéis la disposición de patillas con las cuatro puertas XOR. La tabla de la verdad, el símbolo que se utiliza, que es un más encerrado en un pequeño círculo. Y el símbolo utilizado alternativamente al que tenéis aquí a la izquierda. Bien, la XOR también se llama OR exclusiva. ¿Por qué se llama de esa forma? Bueno, se llama de esa forma porque acordaros que la puerta OR sacaba un 1 cuando había al menos un 1 en las entradas. Las combinaciones de lógicas de las entradas, incluyendo el caso en el que ambas entradas fueran 1. En este caso el comportamiento es muy parecido, pero excluye ese caso. Excluye el caso de que las dos entradas sean 1. Es decir, que obtendremos un 1 a la salida cuando tengamos las combinaciones 0-1, en el que está activo a 1 la A, en 1-0 cuando está activo la B, pero no obtendremos un 1 cuando ambas sean 1. Es decir, excluye. Por eso se llama puerta exclusiva. La puerta XNOR, aquí tenéis el integrado, también tenéis el símbolo. En este caso veis un simbolito, un asterisco, indicando que para que estas puertas funcionen, pues necesitan una resistencia VCC porque se llaman, son poco especiales, no tienen el circuito completo de salida y necesitan una resistencia VCC para funcionar. Se llaman de colector abierto. Pero bueno, el funcionamiento lógico sería el mismo. El funcionamiento lógico es el inverso a la puerta XOR, es decir, sería el equivalente a la NOR, pero refiriéndose a la XOR. Y obtenemos un 1 cuando las entradas son iguales, o cuando hay un número par de unos. Y cuando hay un número impar, en este caso, de unos en las entradas, o sea, las combinaciones 0-1 y 1-0, sacamos un 0. Bien, en la lógica, en el programa Logisim, de lógica digital, las tenemos disponibles. Tenéis aquí la puerta XOR, como siempre aparece 5 patillas en la entrada, vamos a poner 2, medium, vale. Vamos a realizar una puerta XOR y vamos a ver qué aplicación o qué utilización se hace en los sistemas informáticos. Bien, la XOR es una puerta que puede funcionar muy bien para cuando necesitamos a la salida invertir o no una señal lógica. Es decir, que en un caso, con una señal de control, haremos que la patilla de entrada aparezca en la salida y en otro caso la invertimos. ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, lo hacemos de una manera sencilla, que es, utilizando como patilla de control, una de ellas, por ejemplo, vamos a utilizar la inferior. Y vamos a poner aquí una señal de entrada. Vale. Vamos a etiquetarla con A Y aquí, en lugar de poner un PIN, vamos a poner un valor constante. El valor constante está en la categoría de puertas. Por defecto viene un 1 como constante, pero podemos ponerle un 1 o un 0. Vamos a colocar un nivel de salida, digo nivel, un indicador de salida, le ponemos oeste y lo enganchamos. Hay un error porque el nivel A está interterminado. Vamos a ponerlo así. Y vemos que esta puerta OR exclusiva, así configurada, resulta que se comporta como un inversor. Es decir, que si tenemos un nivel lógico 0 en la entrada, A a la salida tenemos un 1 y si tenemos un 1, a la salida tenemos un 0. Si cogemos todo el circuito, lo copiamos y lo pegamos. Y lo único que hacemos es modificar esta patilla y en lugar de colocar un 1, colocamos un 0 como constante. Es decir, en el valor, en el campo valor, editamos y colocamos un 0. Pues va a resultar que esta puerta se utiliza como pasador. Si la patilla de entrada tiene un 1, la salida es un 1 y si la patilla tiene un 0, pues la salida en 0. Es decir, que dependiendo de una línea de control podemos hacer que esta puerta sea inversora o no. Vamos a ver una aplicación más de estas puertas, que es cuando queremos dejar pasar unos bits en su valor real e invertir otros. Para eso vamos a hacer la misma técnica que utilizamos en la prueba de las máscaras con puertas AND y puertas OR en un videotutorial anterior. Cogemos una puerta OR exclusiva y le vamos a introducir, en este caso, una señal de entrada que puede provenir de un registro o de cualquier elemento que tenga 8 bits. Evidentemente tendremos que ajustar la puerta para que también tenga ese tamaño de bits en la entrada. Ahí está. Ahora vamos a coger este elemento y lo vamos a poner como normal, no de 3 estados y lo vamos a copiar. Control C, Control V, tendréis la copia rápida. Y lo vamos a enganchar aquí. Bien, como hemos visto en la parte superior, cuando colocamos un 0, dejamos la salida igual que en la entrada. Imaginaros que tenemos que invertir los dos bits de más peso de este elemento que nos viene por la entrada. Bien, pues colocaríamos una máscara de forma que, independientemente del nivel, vamos a colocar un nivel aquí, de unos y ceros, pues aleatoriamente, por ejemplo este. Pondría en binario, como sabéis, a la BA, el dato BA. ¿Cómo podemos comprobar esto? Ya conocéis algunos truquillos. Por ejemplo, podríamos insertar aquí, en el sur, hacia el sur, un visualizador y darle el rango en lugar de binario de esa decimal. Y vemos que efectivamente el dato que estamos introduciendo es BA. Bien, pues vamos a dejar pasar todos los bits, excepto los dos de más peso, a los que vamos a invertir. Para comprobar el resultado, ponemos un visualizador, lo cambiamos hacia el oeste, lo movemos un poco y lo enganchamos a la salida. Y vamos a ver qué ocurre. Aquí fijaros que, como tenemos todos ceros, pasa exactamente el dato tal cual. Es decir, tendríamos el dato BA a la salida exactamente igual que la entrada. Si queremos colocar unos bits invertidos, pues lo único que tendremos que hacer será, en los bits que deseamos inversión, colocar un 1 en la máscara. Y en los bits en los que no queremos inversión, colocamos un 0. Fijaros que todos los bits de este dato han sido invertidos. Digo, todos los bits han pasado. Los bits desde la posición más baja hasta... Bueno, si contamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el bit 5. Pasan directamente. Es decir, aquí hay un 0, aquí también. Aquí hay un 1 y aquí también. Así hasta llegar hasta este bit, este 1 que estoy señalando. Y sin embargo, los 2 bits de más peso, como hemos colocado 1 en la patilla de control, que hemos llamado de control, pues se invierten a la salida. Es decir, que es una puerta perfecta para dejar pasar o invertir una señal a nuestro antojo. Bien, y con esto acaba este bit.